Tu nombre es mi curación Oh mi Dios, y el recuerdo de Ti es mi remedio La proximidad a Ti es mi esperanza Y el amor por Ti, mi compañero Mi compañero Tu misericordia sea a mi Es mi curación y mi socorro Tanto en este mundo Como el venidero El venidero Tú verdaderamente eres El todogeneroso El omnisciente El sabiantísimo El sabiantísimo Bahá'u lá Bahá'u lá Bahá'u lá Bahá'u lá Bahá'u lá Bahá'u lá